No logran, como tiene esa S, la entrada a la recta principal, no se logran a poner emparejados, pero vienen un poco mejor. Pero es fácil, uno de un lado de la banda blanca y otro del otro y listo, y se apagó, y se largó, verde, que te quiero verde, para Pernia que va por afuera, Pernia por afuera, Canapino por adentro, ahí están los dos, Pernia por afuera, Canapa que va para la cuerda, a ver si le da, pero no es el peullo, es tremendo, a la hora de acelerar, mira el Arduzo, Arducito por afuera, se quiere meter, para adentro Rosy, uy, frenó contra Canapino, Tuvo que levantar para no chocarlo, Arduzo, 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 Arduzo espectacular por afuera, Arduzo primero, primero con el Fiat, a ver qué pasa en la punta Arduzo, Canapino, Rosy, Canapino, Canapino tomó la delantera, lo habrá intentado pasar, veremos qué es lo que le sucedió al Paco Arduzo que de segundo pasó a tercero. Se movió mucho, ya lo pasa Rosy, ahí está, tiene problemas, se va quedando, una lástima, terrible momento para el equipo Fiat, se quedó Werner, que todavía sigue en boxe, Mauri, ¿no? Sí, no, se bajó ya, no va más, no va más para el Mariano Werner. Vuelta, vuelta fatídica. Tremenda, tremenda, Werner y ahora el Paco Arduzo con problemas, seguramente el piloto de las parejas irá al sector de boxe, se va quedando hoy Fontana, sigue remando, ahora es el nuevo cuarto de la carrera. Sí, mientras venía Gianantoni delante y Espataro detrás, y se pone de costado, lo alcanza a Rosar, Espataro y se pone de costado Gianantoni, pierden los dos porque es Santero el que gana las dos posiciones en una sola maniobra. Gianantoni está delante, a ver. Gran maniobra de Ledesma para defender la posición, después lo deja sin pista porque hay un leve roce ahí que se nota en cómo se mueve el auto de Santero, y Ledesma mantiene la posición que se le había puesto complicada en la curva. Santero que va a desertar, va a ir rumbo al sector de boxe, estira del lado izquierdo, el oficial del Super TC2000. Y estos dos son muy amigos en la vida personal, por eso cómo lo respeta Girani, más allá de este roce, pero se lo ve que viene indócil Guerrieri. ¡Ah, bueno! Lo atendió, ¿eh? Mirá si no se quisieran, mirá si no fuesen enemigos. Y se va a dar la de Canapino, ¡oh! y se queda Ledesma para completar el cuarteto de Fiat adentro. Y ahí va Canapino, ahí va la máquina de Agustín Canapino, que va a recorrer el último giro cuando se vienen dando ahora. Chapur con Guerrieri, se va elevando la bandera a cuadros para que el León ruja en la pampa. Circuito rápido, circuito para el Peugeot. Circuito donde más se acelera, circuito para Canapino. Queridos amigos del automovilismo, gana uno de los mejores. Gana Agustín Canapino. Tenía el 7 bravo, lo puso sobre la mesa. Y canta victoria. Y ahí va Canapino al triunfo. Recorre los últimos metros. Se eleva la bandera a cuadros. Va a ganar Agustín Canapino. ¡Ganó! ¡Ganó! ¡Ganó Agustín Canapino! Para el León, para Peugeot es un triunfo divino. ¡Lo ganó Canapino! Tenía que ser él, lo llamaron para que gane y gana. La rueda del destino te eligió. ¡Ganó! 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 ¡Ganó!